Buenas tardes, bienvenido a otra edición de BKS. Volvimos a ordenar porque estamos teniendo pues mucha suerte o ya estamos reconociendo cuáles son los buenos para mandar para el PSA. Ya la última vez como sacamos que era tres dieces y un nueve, algo así en los de PSA. Entonces ya volvimos a eso, es el Panini Draft, Panini Prism Draft Picks 2020 con Lomelo Ball, Anthony Edwards, James Wiseman, Tyrese Halliburton. Tiene varios cartas que son buenas cartas, aparte son ya sabemos cómo mandarlos y cómo deben estar. Entonces ya volvimos, vamos a ver, ya nuestro fuerte por ahora, así es. Entonces ya, vamos a ver cómo vamos. Vamos empezando con Aaron Naismith, un Crusades Okangu, Trey Jones, Tenemos Devin Dodson Se me olvidó con quien está jugando Un Cassius Stanley Uh, un James Wiseman verde Ese sí es bueno Vamos a Ponerlo en Oh, plástico A lo mejor por los dos lados está Ese sí está un poquito más de esa Pero Un Wiseman verde como sea Ya va a salir bien Nikon Manun Silver Está bien Ya entra Pues es su primer año Ya con Golden State A ver, de hecho Déjame ponerlo Mejor de una vez Es su primer año con Golden State De hecho, el juego Antes que empezó la temporada Creo que se disparó 30 puntos Que por un novato en temporada Pre-temporada Todos modos está muy bien Su contrato firmó Que creo que va a jugar 40 juegos Con la liga NBA Y el resto va a ser en el En el liga G Entonces Ya van como Como dicen Como Grooming Entrenándolo Pues poco a poco Para que ya Ya esté constante En la liga mayor Prácticamente Ok Vamos a volver Daniel Orturo Tyler Bay Jordan Norwa A otro James Wiseman Muy bien Global Prospects Y a El Tyler Maxi Muy bien El Wiseman Se ve Se ve intacto Un poquito De la esquina A lo mejor Pero Por el más Está bien Y el Tyrese Maxi Y como sea En esas Prism's Draft Picks Hay otros jugadores Como Halliburton Pero aparte Del Lomelo Ball En costo de cartas El James Wiseman Está yendo Igual Pues menos Del Lomelo Pero Sus precios Son constante Porque Si está recibiendo Muchos Muchos Mucho tiempo Jugando Horas Muchas horas Mucho tiempo Jugando Igual Empezamos aquí Con un James Wiseman Ok Vamos a Poner Igual James Wiseman Un Anthony Edwards Vamos con El De los Spurs De hecho Es un Carta Que Un rookie Que está subiendo En las Estatísticas Sobre Su valor D Y eso Es el Devin Vaso El Otro Carta Que estamos Viendo Es La Mellow Ball Vamos A Ver Rápido Hold on Sigue Te enseñando Te enseñando Carta Sabistán Oh Estamos grabando Y vamos a Seguir Ya con lo Siguiente El Obi Toppin Que está jugando Con los Knicks De Nueva York Tenemos Tenemos Verde Prism Josh Green Un Verde Prism Denny Avedilla Que está Con Washington Sigue Recibiendo Su Tiempo Jugando Productivo En el NBA Igual Vamos con Otro De Obi Toppin Jaden McDaniel Tenemos Cedric Bay Con los Detroit Pistons Y está Uno de los Que están Empezando Los partidos Por sí Un Precious Sashua Y Un Cassius Winston Ok Vamos con Este pack De El Roja Blanco Y Azul A ver Que lo Sacamos Primera carta Es el Precious Sashua Vamos Killian Hayes Que era Uno de los Prospectos De Francia Que Pues Últimamente No No he jugado Mucho Pero Pues a ver Su primer año Y Patrick Williams Que está Recibiendo Mucho Mucho Tiempo Jugando Con Los Bulls De Chicago Esa carta Si está Bien Y Vamos Con el Último A ver Que lo Sacamos Con los Cavaliers Isaac Ok Con los Cavaliers Otro Killian Hayes Y Theo Maledon Otro Francés Que está jugando Con los Thunder De Oklahoma De Oklahoma Y Y Sigue 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 Recibiendo Su Tiempo Jugando Pues Los Cartas Como Que Van A Recibir Más Atención Son Los James Wiseman James Wiseman Verde Prism Y La Melo Ball Enseguido El Anthony Edwards Pues Gracias por Estar Viendo El Video Comparte El Canal Con Los Familiares Amistades Comenta En Los Videos Para Que Puedes Entrar La Rifa Que Hacemos Cada Semana Para Ganar Cartas Gratis Nada Más Comenta Sobre Los Jugadores Que Te Gusta Ver A Los Cartas Que Quieres Ver En Las Rifas Igual Y Pues Gracias Por Estar Viendo Y Nos Vemos El Siguiente Video